Todos hemos soñado con entidades públicas íntegras, transparentes, innovadoras y efectivas que responden a las necesidades de los ciudadanos para generar valor público. Pero sabemos que diariamente enfrentan retos en su gestión. Para ayudarlas a hacer los procesos más sencillos y eficientes, hemos diseñado desde el Estado una guía que hará su vida más fácil. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que facilita la integración de los sistemas de gestión y su articulación con el sistema de control interno. MIPG opera a través de siete dimensiones articuladas entre sí, que agrupan 16 políticas para la buena gestión y desempeño institucional. MIPG le ayudará a dirigir y planear, hacer seguimiento, evaluar, conectar, aprender y controlar su entidad para generar calidad y confianza para los ciudadanos. Veamos cómo funciona cada dimensión. Talento humano es el activo más importante de las entidades. Esta dimensión es el corazón del Modelo Integrado de Planeación y Gestión porque ayuda a gestionar el talento humano de la entidad, que con su trabajo permite cumplir la misión y atender los derechos y necesidades de los ciudadanos. Direccionamiento Estratégico y Planeación Establece planes a corto y mediano plazo que permiten trazar las rutas de acción, priorizar recursos y focalizar sus procesos para alcanzar resultados. Gestión con valores para el resultado Pon en marcha con procesos ágiles y transparentes los planes de acción definidos en la dimensión anterior, siempre orientados hacia las metas propuestas y la optimización de recursos. Evaluación de resultados Evalúa los avances y logros alcanzados, teniendo en cuenta los recursos y tiempos previstos. Si su entidad lo está logrando, va muy bien. Si no, es pertinente introducir mejoras. Información y comunicación Permite el flujo de información interna y externa. Además, ayuda a que la entidad se conecte con su entorno y facilita la ejecución de operaciones durante todo el ciclo de gestión. Gestión del conocimiento y la innovación Fortalece todas las dimensiones porque reconoce, recopila y facilita el compartir de los saberes que se producen en cada una de ellas. De esta forma, ayuda al aprendizaje y adaptación de su entidad. Control interno Promueve la prevención y evaluación del riesgo estableciendo acciones, métodos y procedimientos de control y gestión del riesgo. Así es como funciona el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual puede implementarse en su entidad, sea esta, un ministerio, una gobernación, una alcaldía o una entidad descentralizada. Recuerde que MIPG le ayuda a fortalecer el talento humano, desarrollar una cultura organizacional sólida, simplificar y flexibilizar sus operaciones, promover la coordinación interinstitucional y fomentar la participación ciudadana. Ahora, su reporte se hace en un solo lugar. Si sigue estas recomendaciones, su entidad tendrá una gestión más sencilla, mejores resultados y ciudadanos más felices. Conozca más detalles de MIPG en www.funcionpublica.gov.co slash eva slash MIPG Función Pública, con los servidores, por los ciudadanos.